Hola, 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 muchachada, bienvenidos al único, al inigualable, al inimitable, das puten mierden, Maxman de Mary Station. No aceptéis sucedáneos, joder. Soy Slagermaxman y en esta ocasión me toca a mí sumergirme en el abismo de los juegos de mierda. ¿Qué os traigo en esta ocasión? Bueno, aquí tenemos a Yaris. Yaris es un título exclusivo de Xbox 360, la chavalada de Microsoft, siempre tan visionaria con el tema de las exclusividades. Primero fue Bomberman Act 0 y luego esta joyita que tenemos entre manos. Este videojuego, como podemos deducir de su nombre, es un advergame, es decir, un juego promocional gratuito que creado por los chavales de Toyota, en el cual manejamos distintos modelos de Yaris. No hace falta llevar muchos años en esto de los jueguines para darse cuenta de que estamos ante una auténtica castaña. Este tipo de cositas no se programan ni se desarrollan, esto se perpetra. Empezando porque nuestro Yaris tiene acoplado al capó una especie de tentáculo y, creedme, he visto el suficiente hentai como para saber cómo va a acabar esto. Y por este tentáculo puede disparar armas a cada cual más esperpéntica y, bueno, terminando porque no es un juego de conducción al uso sino que más bien parece un shooter on rails. Aunque aquí de hecho no sé qué es más inverosímil, si el temita del arma fálica o las velocidades de vértigo que alcanza el vehículo en el juego. Pero vayamos por partes como diría Jack el destripador. El modelado de los escasos vehículos, que son tres en total es simple y qué cojones, es feo, feo de cojones. El diseño de los escenarios, niveles, texturas, efectos lumínicos parecen no de la pasada generación sino de la anterior. ¿Qué coño esto? Es que yo creo que hasta un osciloscopio te mueve Yaris. Mención honorífica aquí al fuego que es de una bidimensionalidad tan descarada que resulta cómica, cuanto menos. Es que más que llamas parece que estemos viendo a alguien desplegando una jodida pancarta. A nivel gráfico estamos ante un videojuego que da absoluta risapena. Es que, joder, por sacarle punta a todo es que hasta los menús son feos de narices. En cuanto al apartado sonoro la cosa no mejora demasiado. Las melodías son música machacona durante los niveles y, bueno, solo se me ocurren dos formas de que la cosa empeore y ninguna de ellas es bonita. Y esta es la otra. Cuidado con los tímpanos. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Como dice un viejo refrán, a juegos aberrantemente malos, jugabilidad acorde. Los niveles son half pipes al más puro estilo fase de bonus de Sonic 2, aunque con enemigos como moteros obesos, tostadoras demoníacas salidas del mismísimo averno y iPods voladores. Creo que el hecho de ir moviéndonos por el interior de tan enrevesadas tuberías cual mierda por los intestinos no es casualidad. Esta gente con las metáforas no era muy sutil que digamos. Bueno, vale, a ver. La movida está en que nosotros realmente no conducimos el coche, ya que las curvas se las toma automáticas y el jugador se limita a mover el vehículo de un lado al otro de la tubería, esquivando obstáculos mientras dispara a los enemigos con el arma que lleva acoplada al capó. O sea, conducción sobre raíles. Es un poco como lo que pasó con el Mafia 2, que era un sandbox lineal. Menudos putos genios. Podemos comprar más vehículos y mejorar el que ya tenemos, pero la diferencia entre unos coches y mejoras y otras es nula, por lo que son añadidos que están ahí de rellenuto para hacer bulto. También hay una especie de cooperativo para dos jugadores, el cual multiplica por dos la acasposidad del juego. Así podemos compartir penitencia con un amigo y disfrutar de este peculiar castigo mental. No merece ni la pena bajárselo y eso que es gratis. Y ojo que esto queda como curiosidad. A Microsoft parece que le dio cierto remordimiento allá por 2010, creo recordar, y empezó a retirar juegos de mierda, es decir, juegos con puntuación jocosa en Metacritic. Yaris fue uno de ellos, es decir, es imposible descargarlo de nuevo de forma legal. O sea, podéis bajaroslo haciendo chanchullos por ahí con un pendrive para la consola. De modo que esto aumenta la jocosidad de este juego, o sea, rollo leyendo urbana, quisieron hacer su propio E.T. particular ahí enterrándolo en el vertedero que merece estar. Es un juego que ni los cazalogros querrán dado lo increíblemente cansinos y difíciles que son. Sobre todo el de conseguir un puñetero millón de monedas, teniendo en cuenta que en una carrera se consiguen como unas mil de media, pues ya tienes que ser autista de cojones para sacártelos todos. Crédmese de lo que hablo. Estamos ante uno de los mayores esperpentos de la historia de los videojuegos, comparable al E.T. de extraterrestrial de Atari 2600. Evitad este título a toda costa, o jugad a él si os veis capaces. Si sobrevivís a tal atrocidad como un servidor, no le tendréis miedo a nada. De hecho, se rumorea que lo usa el ISIS para torturar a sus prisioneros de guerra.